Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde explicaremos cómo programar una ventana gráfica con Python 3 en menos de 5 minutos. Si nunca has tocado Python, te aconsejamos ver primero los vídeos de iniciación hasta el lenguaje que tenemos en el canal, ya que para entender la sintaxis que veremos hoy se necesita tener adquiridos unos conocimientos básicos. Empezaremos abriendo el editor de código y escribiendo dos comentarios con asterisco en los que dejaremos claro que es un código para Python 3 con una codificación UTF-8. Para continuar necesitaremos una librería gráfica con la que trabajar. En este vídeo usaremos la librería Tekinter, muy popular y fácil de usar. La sintaxis para importar la librería es la siguiente, frontekinterimport asterisco. Una vez importada la librería pasamos a definir la ventana gráfica en sí, representando el módulo TK con el nombre de ventana como ejemplo, aunque podría ser cualquier otro nombre. Toda ventana necesita un título, así que emplearemos la sintaxis TITLE con un paréntesis y comillas dobles para introducir el título deseado. ¿Y qué sería de una ventana sin sus dimensiones y posición en la pantalla? Le ayudaremos a tener estos valores con la sintaxis Geometry, en la cual añadiremos entre paréntesis y comillas las dimensiones de ancho y alto separadas por el operador X, además de dar una posición en pantalla con el operador más. Como veis podemos programarlo junto en la misma línea de código. Otro punto básico en una ventana es la opción de redimensión de la misma, la cual puede ser afirmativa o estar bloqueada como una ventana fija. En este caso lo dejaremos como una ventana fija usando la sintaxis precisable y el valor false tanto para el ancho como para la altura. Ahora teñiremos el fondo o background de la ventana con un color negro. ¿Cómo lo programamos? Con la sintaxis .config y bd de background más el color deseado entre paréntesis y comillas. Y solo nos falta el último paso, definir el cierre del loop de la ventana con la sintaxis main loop. Si no sabes de lo que estoy hablando te recomiendo ver los vídeos de iniciación a Python en este mismo canal. Para ejecutar nuestra ventana recién programada guardamos el archivo con extensión .py. Le damos permisos de ejecución y ejecutamos la ventana con el comando Python 3 seguido del archivo. Y voilà, ya tenemos una ventana funcional con su título, su color de fondo y la opción de redimensionar bloqueada. Como podéis observar en menos de 5 minutos y unas pocas líneas de código se puede programar una ventana en Python 3. Si os ha gustado el vídeo os invitamos a visitar el resto del canal y valorar suscribirse al mismo.